de la ciudad de La Paz, esta jornada debe declarar el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, por el proceso que le siguen en su contra, Giovanna Cárdenas, con los detalles a esta hora. Informaré que en la Fiscalía Departamental de La Paz hoy está prevista la declaración informativa del excomandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, quien en minutos más tendrá que aceptar presente para prestar su declaración informativa, de acuerdo a un proceso que se le ha perdurado por un abogado por el delito de incumplimiento de deberes, esto a raíz de que no habría sacado a tiempo a las tropas militares para contribuir en temas de seguridad cuando existían conflictos sociales, ya que habría sido el Estado Mayor quien habría obligado para que tome las acciones correspondientes. Ese es el proceso por el cual él debe declarar hoy ante el Ministerio Público. Gracias a Giovanna, el ex prefecto de Pano de Polo Fernández llega a esta jornada a Cobija, donde debe asistir a distintas audiencias, Israel Gutiérrez informa desde el aeropuerto. Un saludo al país, efectivamente nos encontramos en el aeropuerto capital Aníbal Arap, en la ciudad de Cobija, donde se espera que a las once y media de la mañana en la línea Ecojet llegue el ex prefecto de Pano, Leopoldo Fernández. Como ustedes pueden ver, en este lugar se han dado cita muchas personas, miembros de la agrupación política que él dirige, que se llama Columna Integración. Todos ellos están a la espera de su líder político. Gracias Israel, estaremos al tanto de esa noticia. En La Paz, una familia que llegó a la sede de gobierno desde provincia necesita ayuda. Yalmar Sánchez, con los detalles de esta historia. Qué dura es la realidad de varias familias en nuestro país, principalmente aquellas que vienen de lejos, aquellas que vienen o que viven en estado de pobreza. Este es el caso de esta familia, son tres niños que han llegado al lado de su mamá, vienen desde los yungas, pero es muy lamentable ver que ni zapatitos tienen, están en abarquitas, así han llegado, no tienen que comer, no saben dónde ir. Están a horas nada más de pasar una fiesta navideña en completo abandono y pobreza. Apelamos a ustedes para que podamos cambiar la historia de esta familia. En nuestra segunda edición vamos a contarle más detalles acerca de estos niños y todo lo que están pasando. Gracias, Yalmar, a cotar que esta familia se encuentra en instalaciones de la red Bolivisión en la sede de gobierno. Conozcamos lo que sucede en el panorama internacional en España, desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico, dirigida por una ciudadana colombiana y detuvieron a 39 personas en siete provincias. La particularidad de estas redes que intercambiaba la droga en las salas de espera de urgencias de hospitales, donde se hacían pasar por enfermos para no levantar sospechas. De los detenidos, 31 eran colombianos, 5 españoles, 2 venezolanos y 1 brasileño, han informado las autoridades. En otras informaciones, el ministro de la presidencia, Jerko Núñez, anunció esta mañana que la cancillería se va a pronunciar ante el gobierno de Argentina sobre la protección que brinda al expresidente Evo Morales, quien es acusado en Bolivia por delitos de sedición y terrorismo con una orden de aprehensión. La autoridad dijo que el gobierno de la presidenta Janine Áñez no comparte el tratamiento que Argentina otorga a Morales porque a su juicio denota una actitud de división e incertidumbre que se pretende generar en Bolivia. Morales se encuentra en Argentina desde el 12 de diciembre en calidad de refugiado político y el gobierno de ese país afirmó que no restringirá las declaraciones y actividades políticas del exmandatario boliviano. En noticias internacionales, en Venezuela un soldado del ejército murió y seis personas fueron detenidas el domingo tras un asalto a una instalación militar en el sur de ese país, según informó el gobierno. El ministro de defensa, Vladimir Padrino, comunicó en la tarde en su cuenta de Twitter que el incidente, al que calificó como ataque terrorista, tuvo lugar en horas de la madrugada, aunque no especificó el lugar o el número de participantes en el incidente en el que habrían sustraído varias armas. El mando militar atribuyó lo ocurrido a sectores extremistas de la oposición e indicó que los efectivos de la zona iniciaron una persecución contra los asaltantes que permitió recuperar el armamento y detener a alguno de ellos. En otras informaciones del panorama internacional, Venecia vuelve a sufrir el fenómeno del agua alta que esta mañana alcanzó un pico de 144 centímetros y cubrió el suelo del 60 por ciento del casco histórico. En la madrugada, las sirenas de alerta sonaron en dos ocasiones. Una marea excepcional, pero lejos de los 184 centímetros que se alcanzaron el pasado 12 de noviembre y que sumergieron el 70 por ciento de la ciudad, causando daños por millones de euros. Las inundaciones sufridas el pasado noviembre por esta ciudad patrimonio de la humanidad, las peores en medio siglo, han provocado una caída en picado de las visitas de turistas, según lamentaron el pasado viernes en una rueda de prensa en Roma, los hoteleros venecianos. Bienvenidos a las elecciones generales en el país, podrían realizarse el próximo mes de mayo. John Guzmán informa sobre este tema. La asamblea legislativa, tanto diputados como senadores, ha ingresado en un receso, pero si bien existe esta pausa de trabajo en el legislativo, la gente que está por alrededores como comisión de emergencia y otros parlamentarios, deciden llegar para hablar de unas elecciones que se tendrían posiblemente que realizar la primera semana del primer domingo del mes de mayo. Si acaso, el cronograma se presenta el 2 de enero, que es lo que está previsto precisamente para aprobar este calendario electoral. De ser así, cumplir estos plazos, a finales de mayo, existiendo solo una primera vuelta, se tendría ya autoridades en el poder ejecutivo, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, o sea, habiendo en el caso de una segunda vuelta, también a las autoridades nuevas se las conocería a finales del mes de junio. Gracias, John. Es lamentable lo que está ocurriendo en Cochabamba. Otra mujer ha sido víctima de feminicidio en las últimas horas. Cintia Terrazas en el informe. En esta oportunidad, una mujer que habría perdido la vida cuando se encontraba siendo traída hasta la ciudad de Cochabamba para ser atendida a su concubino, la habría golpeado en primera instancia y posteriormente la habría quemado. Esta persona no aguantó la gravedad de las heridas y habría perdido la vida. Vamos a ampliar toda esta información en nuestro noticiero del medio. Gracias a Cintia. Esta mañana en la sede de gobierno, el viceministro del régimen interior, conjuntamente con autoridades policiales, presentaron el sistema papillón, con el cual podrán identificar en un tiempo de seis minutos el tipo de arma de fuego usada en crímenes, como también podrán identificar a la persona a la que pertenece el arma. Este sistema es utilizado en países como Brasil. En oportunidad, el viceministro del régimen interior, además, se refirió a la situación en el Chapare, dijo que trabajan para que la policía retorne al trópico Cochabambino. Es una situación delicada, dijo, y en los siguientes días estaría la policía volviendo a la zona. Recordó que no puede haber ningún lugar de Bolivia que no esté resguardado por la fuerza del orden. Gracias, compañero. En estos momentos nos encontramos en la plaza Mariscal José Ballivian, de la ciudad de Trinidad, para mostrarle estas motocicletas que han sido recuperadas por Riprove. Ellas se encontraban en la localidad de Magdalena, provincia de Itenes. Al parecer son nueve motocicletas, de las cuales ya se le ha hecho entrega a sus propietarios y motos de trabajo que se utilizan para mototaxis. Así está la situación acá. Nosotros retornamos, compañeros, con ustedes hasta Estudios Centrales. Rocío, todas estas informaciones en la segunda división de Alía. Permiso. Gracias.